¿Qué tal amigos de EA Sports con la lluvia bañando la grada de este majestuoso histórico estadio construido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez desde este estadio Azteca les saludamos hay que traer paraguas si viene para acá en la compañía del legendario Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy las águilas de la América estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara como siempre un placer de estar acá Fernando estamos interesados en que este partido ya dé comienzo dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este sí, primero defenderse después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que llegue de atrás para acompañar para el frente ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara ahí la tienen la formación de ambos equipos coincidente con 5 en la mitad de la cancha solo un referente en ataque así se están parando los dos con la intención de dominar el medio campo ahí donde se ganan los partidos Sánchez Martínez y llegó a la pelota y le le costó mucho lateral para las águilas lateral para las águilas fundador del club deportivo Guadalajara en 1904 llegó desde Bélgica para establecer una casa comercial amante del fútbol, le dio la camiseta del club Bruja de Bélgica a las chivas después te cuento la historia de por qué la puedo han levantado la bandera ha terminado regalando el balón en el pase será lateral Molina no saben ni dónde están parados qué baile le están pegando lo quieren ganar están buscando el pase perfecto excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival Martínez ahora estoy viendo una sorpresa me pasó a mí cuando yo le pegaba así el técnico me sacaba ese día llueve el córner al centro del área jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Sánchez acá con esto lo ganan que cerca estuvo el primero falta mucho todavía ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador pero todavía nada Miguel Ángel Ponce se les escapa la chimbomba se les escapa la chimbomba atento que ahí nomás cae la pelota ahí está la ventaja gol es que en el fútbol es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar pero a veces sorpresas vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa y que quería que tenía fue un cañonazo de media distancia nadie apuro parar esa pelota y se convirtió en gol y es que seguimos con el partido uno a ciro Molina una pelota regalada son unos genios los meteorólogos los maritos dijeron que no iba a llover que estaría soleado mirá la mojada que nos estamos pegando Ponce tiene una contundente intercepción más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene queda todo en el olvido después de esta situación Sánchez ahora Kino Suárez qué manera de perder el balón enorme la categoría detrás de esa pelota parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego Sánchez ahora Kino Suárez qué fácil se lo llevó atento acá se puede es una sensacional tapada córner que juega en corto muy bueno el 5 atrás pega la pelota que le finza la tiene pegadita la raya Sánchez apenas 1 a 0 el partido nos vamos al descanso en esta primera parte este es el arranque del segundo tiempo vamos señores queremos ver más goles ya han perdido la pelota Martínez atento que desde ahí le puede pegar se rehace de nuevo de la pelota en campo propio anda y ve la pelota te está esperando anda y ve hay trabajo de la defensa ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo ha hecho el gol y el equipo va ganando qué más Sánchez bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector buena pelota entre líneas hay chance ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto es un artista con la pelota Suárez enamorando con su fútbol no falla un pase ahí va habilitado para definir se abre camino sin problemas se queda con el balón de nuevo en su propia área avanza con la bocha atada se viene bien pegadito en la raya es bueno el balón atrás el zapatazo arriba y si a veces la potencia es importante pero la precisión es mejor Luis Fuentes no para de tocar la pelota este equipo así se quieren acercar al área perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene una ocasión esa pelota es buena cuidado aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria Sánchez ahora hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor otra vez la bocha cambia de dueño ya entramos en el último cuarto de hora de partido Henry Martin van y tocan y vienen la mueven como toca este equipo brillante el arquero pueden abrir mal la bricha si logran convertir este tiro de esquina córner al corazón del área Sánchez muy cerca enorme paradón esta es una de aquellas para ganar partidos ahí está la oportunidad para cruzarla avanza por el lateral todavía no encuentra el espacio ahí va la pelota y pinta bien de acá defina el partido brillante lo que ha hecho este jugador el peligro se aleja estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido ahí le llega el apoyo ojo que va pasada y con elegancia revienta la pelota que partido parejo que tenemos imposible verlo sentado Aguilera Sánchez le han entregado 60 segundos más al partido y así nomás se le fue la pelota el pitoso final que renta una espléndida ovación de los locales lo único que puedo decir señores que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más pero el resultado muy muy apretado a pesar a pesar no de un equipo en el equipo que no